La Reina de la Quinebra No me acuerdo muy bien, solo sé que no la volvimos a ver Intento llevarme arriba por las escaleras Tuvo que engancharse al cuello en mi borrachera Estuvimos celebrando algo, no me preguntes que Solo sé que no podía estar de bien Ir arriba La cama de madera y un colchón Debajo la escupidera y el calor Empapando toda la cama de sudor En la mañana desperté con una resaca de tres Algo compuso y pegajoso me luché Y ella ya no estaba Pero dejó algunas rosas En una botella vacía de meje Porque Rita Rita es la reina de la Quinebra Te mira con una cierta tristeza Te aseguro que no la volveré a ver No, no, no 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 No